Quiero contarte algo. En el año 2008, el director del Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, hizo una declaración que resonó en todo el mundo. Afirmó que Dios pudo haber creado vida inteligente en otras partes del universo, e incluso podría tratarse de nuestros hermanos. Pero esta no fue la primera vez que el Vaticano se enfrentó a la cuestión de la vida extraterrestre. Décadas antes, en 1961, se dice que el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro extraordinario en los jardines de Caster Gandolfo, su residencia de verano. Según los informes, una nave espacial ovalada con luces intermitentes azules y ámbar sobrevoló los jardines antes de aterrizar. De ella emergió un ser extraño, aparentemente humanoide, pero rodeado por una luz dorada y con orejas alargadas. Un asistente del Papa presenció la escena y afirmó que el Santo Padre caminó hacia el ser. Luego mantuvieron una intensa conversación durante 15 a 20 minutos. Después, el ser regresó a su nave y se marchó, dejando al pontífice con una profunda reflexión. Los hijos de Dios están en todas partes, a veces se nos dificulta reconocer a nuestros propios hermanos. Estas afirmaciones, aunque controvertidas, fueron retomadas en 2007 durante un congreso de ufología en Perú, reavivando el debate sobre la posibilidad de vida inteligente en el vasto universo. Expertos y escépticos se enfrentaron, algunos exigiendo pruebas concretas, mientras que otros argumentaban que el Vaticano podría tener archivos secretos que arrojarían luz sobre estos encuentros. Más allá de la veracidad de estos relatos, una cosa es segura. Han desafiado nuestras creencias y nos han obligado a cuestionar nuestro lugar en el cosmos.